Bueno, ¿sabes por qué, Eduardo? Porque te acordás que en la salida anterior hablábamos de el horario en el que había ocurrido y también la zona, ¿no es cierto? Estuve hablando mucho con los vecinos, recorriendo un poco el lugar y te vamos a mostrar, porque estamos parados exactamente en el lugar donde terminan quitándole la vida a este joven de 20 años. Todavía, lamentablemente, los rastros de sangre, este joven que queda tirado acá en el piso, a 20 metros, Eduardo, solamente, de donde él estaba, ¿sabes lo que estaba haciendo? Buscando la dirección, viste que en general los deliveries empiezan a buscar la dirección en el celular, buscan en el GPS, simplemente estaba esperando eso. Ya tenía el pedido cargado en su moto, la herramienta de trabajo es que, claro, era el objetivo de estos delincuentes. Y mira, una avenida, pero absolutamente transitada. Recién los molesté a unas personas, a unos empleados, mira, líneas de colectivo, cuatro líneas de colectivo, Eduardo, pasan por esta avenida. Avenida Zapiola. Estamos a una cuadra también de Avenida Calchaquí, otra avenida más que transitada. Y la cantidad de locales. Estaba contando, este local de la esquina, que es donde ocurre el hecho concretamente, un local de aberturas. Estaba también abierto, ¿no es cierto? Porque, bueno, obviamente, sábado, imagínate, los comercios es el día que más trabajan. Bueno, tenés una carpintería, tenés un pago fácil, después tenés una ferretería más hacia la esquina. Y sobre Zapiola mismo, allí donde estamos trabajando hoy, te está mostrando las imágenes mi compañero Pablo. Vos haces cinco cuadras y después una hacia la izquierda y tenés lo que decían ustedes del piso antes. Por eso también la policía llega rápido ayer. Me llama la atención la no presencia de vecinos ahora ahí, con voz, micrófono, cámara, la nación más. Está todo el país atento a lo que puede ocurrir. La única lectura que tengo, digo, a favor, es que temor. Pero no me muestro por temor. Si no tendría que estar ahí, después de lo que ocurrió, que puede ser tu hijo, tendría que... ¿No es cierto? Hablábamos de las alarmas vecinales. Mirá, allí en la esquina, otra vez, sigo recorriendo y sigo mirando una cervecería, Eduardo. Al costado, si giramos hacia la izquierda, tenés una remisería, una carnicería al lado, una panadería. Mirá, otra línea de colectivo también, una avenida transitada, doble mano. ¿La panadería está abierta? La panadería está abierta también. Porque digo, a lo mejor, si técnicamente es posible, para ver los clientes o quienes estén en la panadería, a ver si nos puede contar un poco cómo están viviendo todo esto, ¿no? Imagino con, como te decía la vecina, con angustia. Bueno, te cuento algo, Eduardo. Vos sabés que la mujer que hicimos más temprano, Nancy, que es nada más y nada menos que la mujer que escucha los disparos y llama al 911, en realidad, ella no vive acá, ella trabaja en la remisería y yo te voy a mostrar cómo trabajan. Es una empleada, vos mirá, mirá cómo están trabajando, mirá, Eduardo. Ahí está, claro. Están enrejados. Sí, sí, ahí se ve. Ves que esta reja, si yo quiero ingresar, de hecho, cuando llegamos aquí al lugar, tienen la reja cerrada. Por eso hablábamos de que recién, esta es la reja que Nancy no abre cuando esta persona que había visto todo ayer, que había escuchado los disparos, que vio la situación y demás, le pide ayuda de manera desesperada y Nancy directamente no abre esta reja por su propia seguridad. Claro, pero no, es totalmente comprensible. Fijate, el cartel tomó auto y va a decir, pero cómo, hay una necesidad de trabajo porque deben tener miedo de llevar adelante la actividad en la zona. Por eso no consiguen auto, chofer con auto, por temor, estoy seguro. Fijate, trabajamos solo con código, por favor no insista, eso también es por seguridad, el tema de los códigos. Bueno, todo, todo tratando de preservar la vida, en este caso, del chofer, del pasajero y tratar de manejarte, hay que tenerse una carnicería. Bueno, a ver, ¿qué dice? A ver, buen día, ¿cómo estás? Estamos trabajando en vivo para La Nación Más. Simplemente preguntarles a ustedes, ¿cómo trabajan como comerciantes en la zona? Seguramente escuchaste lo que pasó ayer con el delivery, ¿cómo te sentís vos en relación a trabajar en una zona insegura? Y la verdad que son todas zonas inseguras, es lo que hablábamos ayer con los vecinos, o sea, no hay horario para salir que sea seguro, ni acá, ni en mi casa, ni en ningún barrio. La verdad que como vivimos, y más estos chicos que están todo el tiempo expuestos a todo. La verdad que fue una tristeza lo que pasó, pero es una cosa de todos los días, o sea, es más de lo mismo. ¿Tienes cerca de acá? No, no, yo soy de Wilder, pero igual, nada, es normal, lamentablemente es cotidiano que pasen estas cosas. El chico lo conocía. Mirá cómo vos naturalizaste, digamos, el... Yo y todos, yo y todos, la verdad que es una vergüenza que vivamos así. Ayer veía como los delivery se agarran con los policías, tienen toda la razón, porque no ves un patrullero por acá, en esta avenida que están transitadas, o sea, acá hay accidentes, no solamente por matar a alguien, sino que accidentes de tránsito, y no ves un patrullero. El otro día también pasó lo mismo acá en esta esquina, y chocaron una moto con un auto, y tardó un montón en venir un patrullero, es una vergüenza como estamos... Pero si la comisaría está acá cerquita, ¿cuál es el argumento de ellos? No, la verdad que yo ni idea, yo trato de no meterme, no, no, no... Vengo acá nada más que a trabajar, pero nada, o sea, es una vergüenza. Contás lo que ves y lo que sentís, digamos. Y sí, lamentablemente ayer viendo al chico este peleándose con los policías, la verdad que es normal y es entendible la bronca de estos chicos, porque bueno, o sea, están todo el tiempo expuestos y es una cosa que pasa todos los días. No, ella dice, Eduardo, vos decís que se peleaban con los policías, los compañeros, digamos, de él como reclamándolos. La verdad que está bueno que reclame y está bueno que se escuche también la voz de estos chicos, porque bueno, tienen todo su derecho también, están todo el día en la calle y es totalmente entendible su bronca. ¿Ustedes vivieron algún hecho de inseguridad en los últimos tiempos acá? No, no. ¿Y tenés miedo, digo, abrir el local, te veíamos limpiando recién? No, yo miedo, la verdad que no tengo, o sea, no, no... Si visco miedo, ese creo que es el error, pero bueno, nada. Como que elegís, tratar de, a pesar de la realidad, no vivir con miedo, digamos. No, miedo no, o sea, yo, qué sé yo, son cosas cotidianas, yo te digo, lamentablemente son cosas que pasan siempre. Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias. Bueno, ahí está, otra, muy jovencita también, ¿no es cierto? Y también escuchó y vio toda la situación, lo que ocurrió ayer otra vez mencionando esto que decíamos, ¿no? Yo te hablaba de un grupo de colegas, digamos, de delivery, que también se había puesto, digamos, una especie de protesta al hombro, por eso hablaba ella de que estaban peleándose con la policía. En realidad, claro, reclamándole mayor seguridad, por lo que le había pasado a su propio compañero, un joven solamente de 20 años, que lo único que estaba haciendo era trabajar, Eduardo. Sí, sí. Nada más y nada menos que trabajar. Acá, trabajar, vivir en paz, por eso insisto, los funcionarios. ¿Vos ves algún patrullero ahí dando vueltas mientras estamos trabajando? ¿Pasó algún patrullero en algún momento? No. No. Y te digo, Mance, en realidad a veces pasa, a veces pasa que llega algún móvil policial precisamente porque, bueno, estamos los medios y demás. En este caso ni siquiera eso. Al menos no lo vi desde que estamos hace una horita, una hora y media ya trabajando. Bueno, bueno, o sea, fíjate que les importa nada, porque por lo menos estar atentos a esta chica que tiene su comercio, a la panadería ahí que también está en la cuadra, a la remisería, por lo menos decir, acá estamos presentes. No les importa. Están en otra frecuencia. Y, a ver, no es el comisario. En parte es el comisario. Después tener los que tienen que dar la orden, es decir, vaya y esté atento, viejo, cuide el lugar, cuide la zona, patrulle, a ver qué están haciendo. Quiero ver uniformados caminando ahí por el lugar. No me diga que no hay policía, no me diga que no existe, porque cuando estábamos en pandemia salían de las macetas los policías para pedirme el código, el no sé qué, el comprobante para poder circular. ¿Se acuerdan, no? Ahora no hay ninguno. Ahora desaparecieron todos, por lo menos en esa zona del conurbano bonaerense, Carola. Sí, absolutamente, absolutamente. Y también muchas veces los propios policías dicen, no digo que sea en todos los casos, ¿no es cierto?, que ellos quizá no tienen el personal suficiente, que no cuentan con los recursos suficientes, llámese patrulleros, patrulleros que nosotros mismos vemos que muchas veces están en muy mal estado. ¿Cómo pueden accionar ante una urgencia? A ver, ahí pasa una señora, mirá, ahí pasa una vecina, mirá, perdoname que yo te esté indicando, pero... Buen día, señora, ¿cómo le va? ¿Usted es vecina de aquí, de la zona? Sí, yo soy de Zapiola. ¿Cómo vive? No sé si escuchó lo que pasó ayer con un joven delivery que mataron acá en la esquina de 20 años. Ah, sí, yo lo vi así de cruzada, yo nunca vine a comprar a la cárcel. Sé que yo justamente venía de la casa de mi hija de Matadero y estaban todos acá los periodistas. Y con más... ¿Cómo vive usted en la zona? ¿Hay robos? ¿Cómo lo vive usted como vecina? ¿Hay robos? Hay cantidad de robos. Hay muchos. Los pibitos jovencitos que entran a los mercados, ahí al lado de mi casa, al frente, entró una chica cuidando el kiosco y entró preguntando con otro pibe apuntándole con un cuchillo a una chica embarazada. Mi sobrina tiene todo cámara, tiene por todos lados. Ellos recién vinieron hoy a la mañana, vinieron y les comentaron a la sobrina lo que le hicieron, que le apuntaron con un cuchillo en la panza y todas esas cosas. ¿Y cómo lo vive usted? ¿Tiene miedo? ¿Cuando sale, por ejemplo, a hacer un mandado? ¿Cómo lo vive usted? ¿Se cuida de alguna manera? Sí, yo solo me cuido. Ella queda sola en mi casa y a veces yo le digo que cierra el portón con el lado, la puerta, todo eso, ¿viste? Claro, claro. Para que no lleguen y le hagan algo a ella. Claro, claro. Y todo eso. En mi casa estamos todos seguros. Bueno, yo aparte quedé sola con ella y aparte con la otra que vive el matadero. Claro. A veces nos vamos allá para el matadero, nos vamos. Gracias. Mirá vos cómo se va naturalizando, Carola, ¿no? Todo el tiempo. Ahí estamos en el lugar donde ayer, a las 2 de la tarde, asesinaron a un chiquito de 20 años que estaba trabajando. Iba con su mercadería para entregar, delivery, estaba buscando el domicilio donde tenía que hacer la entrega. Está allí a tu espalda, ¿no? Es el lugar donde finalmente pierde la vida. ¿Querés contarnos cómo ocurrió, Carola, para aquellos que se están sumando hoy, domingo, 8 y 52? A ver, contanos qué pasó, cómo terminan con la vida de este chico de 20 años. Cómo no, Eduardo. Vamos a seguir moviéndonos. Te voy a mostrar. Bueno, nosotros en realidad nos movimos unos 20 metros aproximadamente para, digamos, generar el contexto, ¿no es cierto?, de donde ocurrió, del lugar donde ocurrió este hecho. Te mostrábamos recién, panadería, carnicería, remisería, ¿no es cierto?, el modo en el que trabajan estos comerciantes. Te espero un poco para mostrar, ¿no es cierto?, que es una zona no solo comercial, sino de mucho tránsito también. Una avenida, avenida Zapiola, doble mano, tres líneas de colectivo y llegamos exactamente al lugar. Esta esquina, allí en ese comercio de aberturas que vos estás viendo, que también, ¿no es cierto?, utiliza bastantes recursos, esta barra bastante grande, candados y demás, y en este lugar. De hecho, lamentablemente, todavía están los restos de sangre porque vos sabés que él llega aquí a este lugar, en realidad, a 20 metros, Eduardo, a 20 metros aproximadamente de donde estamos trabajando. Empieza a buscar la dirección, él ya tenía su pedido y automáticamente es abordado por estos dos delincuentes. Dos delincuentes que tienen 15 y 20 años armados, le piden la moto, pero Danilo, lamentablemente, se resiste. Digo lamentablemente porque, bueno, quizá uno tiene la esperanza de que si no se hubiera resistido por ahí no le pasaba lo que le pasó. Aunque en realidad no es una condición sine qua non porque hemos cubierto otros casos donde la gente no se resiste y lamentablemente los termina matando igual, lamentablemente. Le efectúan entonces el disparo porque él se resiste y cae. En realidad, se arrastra. Pobrecito. Se arrastra como puede estos 20 metros y termina tendido acá en el piso. ¿Vos sabés qué? Con Nancy hablábamos más temprano. Nancy es quien llama al 911. Ella explica que llega la ambulancia y que dos mujeres, dos médicas que con todo el ímpetu del mundo obviamente querían salvar a este jovencito, hacen maniobras de RCP y lamentablemente ya tenía los signos vitales muy, pero muy débiles. Es lo que nos cuentan. No pueden salvarle lamentablemente la vida. Después, por esto que te estamos mostrando, muchas cámaras de seguridad afortunadamente porque es hoy lo que sirve de prueba para la justicia. Todo eso es posterior. Por suerte. Ahí vienen las señoras y salen a hacer las compras a esta hora. A esta hora salen a hacer las compras de haber... Ahí viene otra señora caminando por la vereda, ¿no? Buen día, señora. ¿Cómo le va? Estamos trabajando aquí en vivo para La Nación Más. ¿Cómo es la zona respecto a los robos? No sé si escuchó que ayer mataron a un jovencito de 20 años. Y acá es muy peligroso, señora. Yo vengo, como quieren decir, vengo con el Padre Nuestro en la boca. Porque en aquella zona en un ratito pasaron tres en motocicleta. ¿Recién? Recién nomás porque yo voy a algo para venir a la iglesia. Y bueno, yo cuando ya los vi que venían más o menos... Acá son pocas, cuando más o menos los vi, me tiré ya rápido para una casa. Bueno, digo, si me quieren atacar, yo grito. Entonces, no podemos vivir así. Imagínate, yo vengo... Usted sale, la veo con la bolsita de los mandados, sale a hacer las compras, domingo a la mañana. Es habitual que usted haga esto. ¿Y cómo se siente? Digo, hoy veo a los motoqueros y ya... Por ahí no tenían nada que ver. Pero usted tenía miedo igual. Pero yo tenía miedo porque encima no viene nadie. Yo vengo todos los domingos porque yo vengo a la iglesia. Vengo todos los domingos hasta ahora y es un terror. Es un terror. ¿Cuántos años hace que vive en el barrio? Y yo hace 40 años que vivo en el barrio. Un montón. Toda una vida en este barrio. ¿Cómo era el barrio antes? Bueno, a mí en un tiempo me llegaron a saltar en mi casa, me sacaron dinero, todo. Era una mujer con dos hombres que estaban al frente. Yo estaba baldeando la casa y bueno, cuando me doy cuenta ya estaba apuntada con un arma. Y era una mujer y yo estaba muda, no podía hablar. ¿Del miedo? Del miedo que tenía. En aquel tiempo yo trabajaba, estaba bien. Trabajaba y tenía mi jovencita y tenía unos ahorros que estaba reglando la casita. Le agradezco mucho por su testimonio. Gracias. Vamos a seguir haciendo los mandados. Pero es terrible mire acá vivir. Es terrible. Gracias. Que tenga un buen día. Bueno, esto ocurre. Ahí está, Eduardo, otro testimonio. Cuando vos ponés micrófono los vecinos empiezan a hablar y cuentan y cuentan y cuentan y la impotencia de no tener con quién hablar, de no tener interlocutores válidos. Lamentablemente. Gracias, Carola. Volvemos con vos cuando lo requieras. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.